Amame una vez más y déjame Que coja el sueño hasta que llegue un nuevo día Escúchame, porque me tengo que marchar Lo nuestro ya no puede ser, alguien me espera en un lugar Quédate y hazme el amor una vez más Si te has querido alguna vez, después te solo tendré soledad Déjame y no me pidas nunca más Que yo me funda con tu piel Si no hay amor que pueda dar Ya lo ves, tan solo quiero tu amistad Esto es muy fácil de entender Mi corazón quiere volar Mi corazón quiere volar Me ve con él A fin de cuentas ya da igual, con esto solo hago más larga mi agonía. Puede ser que me equivoque una vez más, de nuevo yo me arriesgaré, pero lo tengo que intentar. Quédate, lléveme el amor una vez más, si me has querido alguna vez, después de estar solo tendré soledad. Déjame, y no me pidas nunca más, que yo me funda con tu piel, si no hay amor que pueda dar. Ya lo ves, tan solo quiero tu amistad, esto es muy fácil de entender, mi corazón quiere volar, mi corazón quiere volar. Déjame, y no me pidas nunca más, que yo me funda con tu piel, si no hay amor que pueda dar. Ya lo ves, tan solo quiero tu amistad, esto es muy fácil de entender, mi corazón quiere volar, mi corazón quiere volar.